Biblioteca Pública de Jacona, Amado Nervo, presenta Las guitarras de Picasso Un día de 1912, la creatividad del maestro español Pablo Picasso se concentró en diseñar una guitarra a partir de papel, cartulina, cuerdas y cables que luego cortó, dobló, coció y pegó hasta crear una novedosa escultura. Dos años después, el artista perfeccionó el diseño para crear una nueva guitarra escultórica a partir de una lámina de metal. El metal de esta guitarra era delgado y plano, era común en París como un material para construir tejados y podría haber sido gris o negro antes de convertirse en el metal oxidado que la escultura luce ahora. Picasso leía los periódicos parisinos Le Journal y Excelsior, impresos en un papel barato que se oscurecía con rapidez y que empleó en sus collages, a los que añadió también papel de pared con estampados vegetales y partituras reales de sonnet, una canción popular en la capital francesa a principios del siglo XX. Por otra parte, el artista mezclaba arena con sus pinturas para crear relieves y texturas que en unas ocasiones constituyen un pequeño detalle de la obra y en otras la base de ésta. Además, imitaba las técnicas de muchos artesanos que pintaban superficies emulando la madera o el mármol. Con lo que Picasso no solo hace referencia a los verdaderos materiales, sino también a este trabajo artesanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!